Le damos la bienvenida. En esta sesión se explorarán los incentivos necesarios para impulsar el mayor impacto en las APPs sociales y infraestructura, maximizando así la calidad y el acceso de la región a las infraestructuras y los servicios públicos. Además, se examinarán las condiciones previas necesarias para crear el mayor valor para la sociedad a partir de las APPs. Le damos la bienvenida a Alexandre y a todos sus panelistas. Buenos días. Buenos días a todos y todas. ¿Nos escuchan? Bien. OK. Entonces, les pediré que los colegas del fondo o se sienten o bajen un poco la voz, así podemos empezar nuestra conversación de hoy. El panel que tenemos de lujo que tenemos para ustedes hoy es para discutir cómo impulsionar las APPs, pero medir mejor su impacto. Y la medición de impacto y el real impacto de intervenciones en el desarrollo es un tema que en el Banco Interamericano lo tomamos muy en serio y que incluso nuestro nuevo presidente, nuestro actual presidente, apuesta en el centro de sus preocupaciones y preocupaciones para la institución. con nosotros tenemos algunos grandes especialistas del tema. Empiezo por José Carbajo Martínez, que creo que se junta. ¿Está conectado? ¿Sí? No lo veo acá. ¿No? Sí, estoy conectado. Hola, José. Un gusto tenerte con nosotros. José ha trabajado como director del Departamento de Finanzas, Sector Privado y Desarrollo Sostenible del Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial. Tiene más de 30 años de experiencia en la academia, en instituciones financieras internacionales, y su área de expertise recoge la evaluación de inversiones, inversiones en proyectos, APPs en infraestructura, marco de resultados en las instituciones financieras internacionales, y evaluación de proyectos en política. Muchas gracias, José, por estar con nosotros. Enlors, máscara alemón, ¿he pronunciado bien tu nombre? Muy bien. Enlors es una economista especializada en la planificación, diseño y evaluación de proyectos de infraestructura pública y APPs con más de 20 años de experiencia profesional. Enlors dirigió durante varios años el PIAP-EM, que es un instituto de capacitación y estudios especializados en la infraestructura pública y APPs en América Latina. Actualmente trabaja en la dirección de evaluación de la oficina del primer ministro de Francia, SGPI, y dirige el programa de inversión pública Francia 2030. Gracias, Enlors. Y por último, por último no, perdón, José Luis Bonifaz, a mi izquierda, es investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y jefe del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico en Lima. Y entre sus principales campos de estudio se destacan la regulación y competencia de los servicios públicos, las concesiones de infraestructura y la logística de transporte. Pero José Luis también tiene una vida de practitioner, donde ha sido gerente general de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, la SUNAS, consultor del BID, consultor del Banco Mundial, entre otras muchas funciones. Muchas gracias, José. Y finalmente, mi colega, mi amiga Susana Cordero Guerra, que es actualmente la gerente del sector de instituciones para el desarrollo del BID, pero entre 2009 y 2011 fue la presidenta del Instituto Brasileño de Geografía Estatística, IBGE, una institución muy venerable del Estado brasileño, que es la Agencia de Estatística Nacional. Durante su mandato, Susana se destacó por liderar la reforma del instituto, coordinar la preparación del censo decenal y establecer inúmeras colaboraciones con instituciones multilaterales, incluso el BID. Y antes de trabajar en el IBGE, Susana fue economista del Banco Mundial, trabajando en África, América Latina y Asia. Muchas gracias, Susana, por su participación. Miren, en áreas de una introducción, si es que gente de ese calibre necesita algún tipo de introducción para una conversación, quisiera poner algunos puntos. En primer lugar, sabemos todos, y creo que ya escucharon en las introducciones anteriores, en sus paneles interiores, que América Latina necesita doblar su inversión en función del PIB, en relación del PIB, si quiere, casi doblar, perdón, casi doblar su inversión en relación del PIB para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible al 2030. y claro que en un contexto de restricciones fiscales, crisis externas y de una dificultad general de financiación de los estados, particularmente después de la pandemia, las APPs aparecen como un instrumento tentador, ¿no? En función de su capacidad de atraer recursos al sector privado, quizás reducir los tiempos para la provisión de la infraestructura y eventualmente también reducción de costos. pero hay la necesidad que si los países avancen en esa dirección, que lo hagan de manera bien planificada, obviamente, con proyectos bien estructurados, de manera estratégica, pero también proyectos que tengan un impacto, que al final del día sepa, posamos medir y sepamos si efectivamente alcanzaron sus objetivos. Y cuando miramos el avance de la región en ese sentido, vemos que a través del InfraScope, la publicación que apoyamos, que la región ha avanzado sustancialmente en casi todos los aspectos para la provisión de infraestructuras a través de las APPs. Pero en una, la mayor parte de la población, de los países, en realidad, no solo no han avanzado como han retrocedido y es exactamente en la capacidad de diseñar proyectos, medirlos y evaluar su impacto al final. Entonces, es un reto que sigue presente y es el objetivo de nuestro panel, discutir cómo podemos fortalecer las APPs para que sean mucho más medibles y tengan mucho más impacto. Y con eso, quizá, Susana, quisiera empezar por vos y tu experiencia en el gobierno brasileño también. ¿Cómo considera, cómo ves que las APPs pueden contribuir de manera efectiva al desarrollo de las infraestructuras, pero también de instituciones en América Latina y el Caribe, pero también cuáles son los retos que quedan por delante? ¿Tienes una visión institucional, pero también muy práctica? Así que quisiera empezar con esa pregunta para ti. Gracias, Alexandre, un placer estar aquí con todos ustedes. So, I think you touched on the issue of the lack of evaluations and the progress that is still ahead in terms of measuring impact. What's interesting about this is a lot of this gap that we find in measuring impact, as you said, is related to institutional capacity. But institutional, the aspect of institutions in general also plays such an important role, and I think all of the discussions this morning pointed to the impact and the promise of PPPs and how well they've done over these 30 years. But I think there's still a lot of progress that we can make in terms of of improving institutional arrangements, improving institutional capacity so that we can optimize this impact. And I think in that sense there are three elements that I see happening in practice and that perhaps and that perhaps we could work together with clients in a more systematic manner to make progress on this capacity building. One is to understand better the regulatory arrangements that can function in suboptimal, second-best governance environments. And I think a lot of, you know, a very practical issue that we face are the renegotiations in contractual arrangements and the fact that we have incomplete contracts. And so I think as a field we can make much more progress in terms of how to design better arrangements to avoid and mitigate the number of renegotiations that happen. The second is oftentimes the discussion looks at the public sector and the private sector. But perhaps we could make a lot more progress in looking at the nexus of the public-private relationship and what does that mean in specific institutional arrangements in different local contexts. And I think that's a great area to advance and it's hard to extrapolate a lot of lessons but the knowledge of the local context is key here to make incremental and marginal improvements in contractual arrangements. And the third I see as the PPP and this was mentioned by the minister this morning and others and other panels the PPP as a nudge not only to improve institutional capacity for that specific project but in terms of a broader sectoral strategy. So how can the PPP be a lever of change in a more programmatic view of how sectors can develop? I think the electricity sector is very interesting in that sense. So in sum thinking about the PPP in the broader context of nudging reform and that entails working very closely to governments and building capacity at all these spheres of governance from the broader political and historical context down to the level of specificity of different contractual arrangements in these somewhat challenging second best incomplete arenas that we often have to operate. Gracias, Susana. Muy interesante tus puntos, ¿no? De resaltar la importancia de la relevancia del diseño, de la calidad del diseño, de la estructuración inicial, del conocimiento local, por ese concepto de que las PPPs pueden ser también un catalizador de reformas en sectores imperfectos, ¿no? Si se pudiera poner de alguna manera. Muy, muchas gracias. José, el José online, porque tenemos dos José, José y José Luis. Entonces, a José. José, desde tu perspectiva, ¿cuál ve como los principales retos a la implementación de PPPs? Pero quisiera que enfocaras tu visión un poco más en los retos para que generen reales impactos, ¿no? Dado tu experiencia, tu gran experiencia en el sector. Muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Lamento no poder estar presencialmente con ustedes, que es lo que me hubiera gustado. La pregunta que formula es muy relevante porque contiene los dos retos fundamentales a los que se enfrentan los bancos multilaterales de desarrollo. Por un lado, el conseguir impacto para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible y, por otra parte, también el movilizar capital privado, ¿no? Porque es una de las… y tener ampliación de programas de PPPs a escala. Empecemos por lo que sabemos. Sabemos que, digamos, el conocimiento recibido. Sabemos, porque ya hay muchos años que llevamos experiencia trabajando con APPs de infraestructura, que la razón fundamental que impide el impulso a escala de APPs es la falta de proyectos bien preparados y la falta de marcos de política bien desarrollados en los países. Estas son limitaciones reconocidas. y este desafío en particular se ve exacerbado en los países de renta baja, ¿no? Países AIDA. Y, bueno, ¿qué es lo que entonces se debe hacer para ello? Se debe intentar combinar una… para poner en práctico un entorno legal y de marcos propicios para las APPs, como se mencionaba hace un momento, en términos de leyes, políticas, instituciones, pero también se necesitan buenas capacidades dentro del Gobierno, justamente el punto que ya acaba de mencionarse, para preparar, como decía, adecuadamente las APPs y también evitar riesgos fiscales y resultados adversos que se puedan… porque hay un tema de deuda pública que está muy unida a los APPs, ¿no? Hay una transferencia de riesgo, hay potencial… Es importante tener en cuenta pasivos contingentes, ¿no? Entonces, estos son hallazgos bien conocidos. Ahora bien, en términos genéricos, a mí me gustaría contribuir a este debate compartiendo los hallazgos y las lecciones de un estudio que yo realicé. El estudio tiene se hizo hace dos años, pero es muy interesante y yo creo que prácticamente todos los hallazgos y las lecciones todavía se aplican. Se basó en un análisis exhaustivo, bueno, un análisis, digamos, general de casi 270 proyectos de APP de infraestructura en el Grupo Banco Mundial y un análisis más profundo de un 10% de esa muestra, ¿no? Y la pregunta que nosotros nos hicimos en ese estudio fue precisamente enfocado a entender cuáles son los factores de éxito o fracaso que pueden desarrollar programas de APP de infraestructura a escala. La pregunta que nos hicimos es, bueno, los proyectos APP que ofrecen un paquete de préstamos y un apoyo institucional y que ayudan a preparar una cartera con asistencia técnica, ¿conducen al cierre financiero de las APP y ayudan a los gobiernos a ampliar su programa, sí o no? ¿Cuáles son los factores? O sea, es un paquete el que se ofrecía, no simplemente financiar un proyecto de infraestructura. Voy a comentar rápidamente cinco hallazgos y cinco lecciones que se derivan de los mismos. El primer hallazgo fue que la falta de estructuras y de mandatos institucionales claros durante la implementación del proyecto, incluidos el papel y la influencia de la unidad de APP en estos países puede tener un impacto negativo en el desarrollo de los proyectos. Un ejemplo, por ejemplo, es la presencia de varias unidades de APP en un gobierno, por lo cual no sienten que son propietarios de la reforma y las responsabilidades son muy dispersas. También la alta rotación de profesionales responsables que puede debilitar el programa. La elección que se derive de aquí es clara y es que a la hora de estructurar los proyectos hay que identificar la presencia y asegurarse la presencia de un compromiso fuerte por parte del gobierno y los ministerios encargados de los APP para llevar a cabo el proyecto y el programa en su día. Hallazgo número dos. El uso de instrumentos complementarios, por ejemplo, asesoría técnica o a través de préstamos de desarrollo de políticas, los famosos de Benomet Policy Loans, ayudan a estos préstamos con asistencia técnica a tener más éxito especialmente en relación a la gestión pública de los pasivos contingentes fiscales, contingent liabilities. Todo el mundo sabe las APPs, en todas las APPs los gobiernos prácticamente siempre incurren en riesgos fiscales, por lo que es necesario que estos gobiernos tengan los marcos legales y financieros adecuados y las capacidades e instrumentos para gestionar dicho riesgo. El tercer hallazgo es que crear un entorno institucional y apoyar el financiamiento para APP sostenible lleva su tiempo y hay que ser pacientes. Con frecuencia mucho más tiempo por supuesto que el de un proyecto APP aislado. Es un verdadero reto en la experiencia de este trabajo pasar de un marco regulador y financiero incipiente a otro que se ha consolidado con un programa estable de proyectos de APP. Es un salto que lleva tiempo y paciencia. La elección por lo tanto es que hay que ser paciente quizás elaborar un programa multiproyectos considerando fuentes de financiación subvencionadas a largo plazo que reconozcan la necesidad de un apoyo continuado. El hallazgo nos quedan dos hallazgos más. El hallazgo número cuatro es que ninguno de los proyectos de APP que se revisaron profundamente mostraron mucha colaboración entre la Corporación Financiera Internacional y el Banco Mundial. O sea, entre la IEC y el IBRD. Esta es una lección que quizás tenga eco dentro del grupo IDB del grupo BID porque llama o digamos sugiere la necesidad de estrechar la colaboración entre el BID y el BID Invest y encontrar sinergías derivadas de la colaboración entre la ventana pública y privada. Finalmente, el hallazgo número cinco es que las diversas habilidades y capacitaciones de los equipos en un proyecto APP y la colaboración entre departamentos, países y sectores influyen positivamente en la ampliación a escala de los programas APPs. Aquí, la lección es obvia y es que es importante contar con equipos que tengan capacidad de múltiples sectorial, financiero, especialistas en APPs, macroeconomistas, etcétera, para facilitar la consecución con éxito de estos proyectos APPs. En definitiva, estos son los cinco hallazgos que quería compartir para tener en cuenta porque yo creo que reflejan desafíos importantes para desarrollar APPs de infraestructura a escala y también movilizar capital privado a escala. Gracias. Muchas gracias, José. Seguramente interesantísimos los muchos puntos que has levantado y que recujo algunos a beneficio del propio trabajo en el BID, como la relevancia y la colaboración de las ventanillas público-privadas, la ventanilla pública y la ventanilla privada en la construcción uno del ambiente el enabling environment, me escapa la palabra en español ahora, pero el ambiente propicio al sector privado y la otra en la estructuración, en el apoyo a la estructuración correcta de proyectos. El punto, otro punto de suceso que levantaste es tomar en consideración los riesgos fiscales, que es un tema que hasta ahora en ese panel no ha surgido pero que es box corriente en las discusiones del tema, la necesidad del tiempo de construcción de un programa adecuado. He visto en mi vida profesional una y otra vez que los que gobiernos se lanzan en programas de APP con la urgencia de proveer de los servicios solo para fracasar dos, tres, cuatro años más adelante. El punto que levanta José es sumamente importante como el de permanecer de los equipos y tantos otros que ha tocado. Muchas gracias, José. José Luis, hablamos un poco de tu experiencia en términos de arreglos institucionales. Susana ha hablado sobre eso, de la importancia en general de las instituciones sólidas. José ha hablado también de cierta manera en general de alguna manera la importancia institucional. Quisiera escuchar de ti que has estudiado y trabajado en algunos de esos arreglos institucionales. contanos tu visión de la importancia de los arreglos institucionales para el suceso de una APP. Sí, muchas gracias al grupo BIT por la invitación. Creo que un arreglo institucional impulsa una APP, un buen arreglo institucional. Sin embargo, creo que no hay una receta única. El BIT a través del infrascopio y de diversas publicaciones ha hecho un análisis de las buenas prácticas. Sin embargo, yo creo que cada país tiene su particularidad. La mayoría de países tiene ley de APPs, sí. La mayoría de países tiene unidades de APP, sí. México no tiene. La entidad adjudicataria en nuestros países es casi siempre un organismo estatal, pero en Chile el MOP es el rey y señor, el único. Funciona bien. ¿No es cierto? En algunos países tenemos organismos reguladores que supervisan y regulan los contratos. En otros países no existen organismos reguladores, sino una dirección del propio ministerio es el que mira el contrato. Entonces, los arreglos son variados. ¿No? Y para ahondar un poquito más, algunos países tienen organismos de planificación para elevar los proyectos y muy pocos países tienen planes de infraestructura y algunos que tienen planes de infraestructura las autoridades no respetan el plan de infraestructura. ¿No es cierto? Entonces, hay una variedad bien interesante y los arreglos institucionales impulsan un buen arreglo institucional, estoy seguro que impulsa una buena APP. Pero quiero referirme a dos cosas que no impulsan las APPs para ponerlo sobre la mesa. Primero, es un deporte que en América Latina es muy intenso que es la opinología. ¿No es cierto? El estudio del infrascopio habla de que para que una APP tenga suceso seis entidades estatales tienen que opinar en Perú, Paraguay y República Dominicana. Seis. Y ya, cuando hay más de dos o tres la cosa se complica. ¿No? Y si opina la contraloría a la que todo el mundo o todos les hemos tenido miedo en algún momento entonces creo que hay una traba bien importante ahí. La opinología entonces es el primer creo que escollo para impulsar una APP. Y la segunda es la intromisión política. Cuando un ministro quiere sacar un proyecto y ponerlo en el pipeline en la punta arriba ya se impulsa una APP pero una APP que no está en los planes seguramente. Y el segundo tema allí es la intervención política. Hemos visto en América Latina como presidentes intervienen en organismos reguladores. Como presidentes o alcaldes desconocen contratos de concesión y en ese sentido una intromisión política es una debilidad muy fuerte creo yo o no impulsan o no impulsan las APPs. Otra cosa es el apoyo político. Cuando uno quiere comprarse el pleito y habla con el ministro las unidades de PP hablan con los ministros y le piden apoyo. Y cuando el ministro entiende el problema y transmite a la población las bondades de las APPs como que la cosa resulta. Y por eso es que nuestros ministros tienen que saber comunicarse con las personas. Algunos no lo hacen bien y siempre por favor no me ayudes déjalo ahí. Apoyo político pero con ministros que se compren el pleito y que estén realmente capacitados. Entonces en ese sentido los arreglos institucionales sí pero con apoyo político sobre todo para obras grandes importantes donde hay que expropiar muchos terrenos donde hay que hacer mucha ingeniería. Gracias. Excelente. José Luis muchísimas gracias. Creo que recogí dos puntos del no hacer la multiplicidad de actores opinando la opinología como dijiste la intromisión política. La pregunta que me queda que quizás te vuelva a decir es dónde separamos la intromisión política de la decisión política. En cuál fase del proceso la decisión política es legítima y a partir de cuál fase se vuelve una intromisión. Pero excelente muy buenos puntos como profesional de APP acá en América Latina durante tantos años y ahora desde tu experiencia internacional que va por Europa África y en otros lugares ¿qué evoluciones ves en el modelo y la práctica de las APP que las ayuden a hacer más que tengan más impacto? Les voy a contar una historia y voy a empezar en 1996 pero voy a intentar no ser tan larga. En 1996 en México se adoptó una norma donde se regulaba la calidad del agua que se tenía que vertir a los cuerpos nacionales y eso abrió la puerta a que se construyan se financien a nivel de la federación un montón de plantas de tratamientos de aguas residuales que se hicieron de hecho por obra pública tradicional entonces tuvo varias discusiones sobre las tecnologías la capacidad de las plantas y entonces la federación financió varias plantas de tratamiento que después se entregaban para su operación a los municipios cuando yo entré a trabajar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México en 2008 hicimos de hecho un diagnóstico para ver cuál era al final el estado de funcionamiento de esas plantas y de hecho tuvimos de una manera mala noticia en el sentido que varias de esas plantas que habían sido entregadas a los municipios no funcionaban no funcionaban o no funcionaban le decían bajo las normas que significaba que dejaban pasar el agua pero no la trataban entonces terminaba como sin resultado entonces estábamos en un modelo focalizado sobre construir construir un activo entregar el activo y no necesariamente orientado de una manera el resultado entonces ya decidimos ok vamos a probar también ese modelo de asociaciones público-privadas donde entonces no le pedimos al privado a la vez diseñar construir operar y mantener esas plantas y entonces donde de una manera el presupuesto está ya bloqueado para poder asegurar que realmente haya operación y mantenimiento y efectivamente en gran parte funcionó en el sentido se lograron reducir los sobrecostos los sobreplazos a nivel de la construcción y si se dedicaban los presupuestos suficientes a la operación y mantenimiento de las plantas entonces si ya teníamos agua tratada por lo menos en los municipios que realmente pudieron también pagar por todos esos esos costos y a lo cual la población no podía pagar por esos costos y entonces ya ahorita con el cambio climático con la gran escasez de agua que hay con justamente ese peso que también hace cargar esos proyectos de tratamiento de agua a las finanzas públicas de los municipios y entonces de las personas que pagan entonces estamos cambiando el chip y estamos diciendo ok entonces ya necesitamos otros tipos de proyectos otros tipos de proyectos donde vamos a poder tener reuso de las aguas tratadas lo cual puede generar también algunos ingresos que ayuden al funcionamiento donde podemos tener aprovechamiento energético también del agua entonces intentamos como cambiar esa lógica para proyectos que tengan como mayores impactos pero eso supone también cambiar nuestro modelo de app tradicionales porque en el modelo de app tradicionales en general pagamos en función de la demanda entonces pagamos en función del agua tratada o pagamos en función del agua consumida o pagamos en las carreteras en función de los coches que pasan pero pagamos más hay consumo y mayores son los ingresos cuando en la lógica de economía circular de sobriedad también tenemos objetivos donde al final no queremos satisfacer una necesidad pero no necesariamente queremos aumentar el consumo y eso nos obliga de una manera a pensar los proyectos y entonces la manera como estamos estructurando asociaciones público-privadas de manera diferente entonces por ejemplo en las regulaciones ahorita de agua estamos viendo efectivamente por ejemplo pagos adicionales para en función de indicadores de desempeño la reducción de emisiones la reducción de las fugas las pérdidas técnicas la cantidad de agua tratada que se rehusa entonces estamos viendo como una evolución pero esa evolución no tiene que estar nada más yo creo en la manera como estamos estructurando proyectos pero realmente tiene que venir desde la planeación como estaban diciendo desde cómo estamos pensando los proyectos y aquí sí es un reto en el sentido ahorita si yo me digo que yo quiero aumentar la dotación de agua de un municipio ¿cuál es la mejor manera? y entonces construyo un acueducto donde recupero el agua de un cuerpo de agua construyo desaladoras y quizás al final la solución quizás es completamente otra quizás la solución es más tecnificando el riego y recuperando los derechos de agua para poder usarlos para agua potable entonces toda esa lógica de ir pensando los proyectos diferentes es un reto es un reto entonces estamos como evolucionando no tenemos solo obra pública tradicional APPs tradicionales pero también esos APPs como sostenibles que llamaron alianzas con propósito en esa lógica y ese es un reto para nosotros realmente en la manera como estamos identificando formulando y evaluando proyectos interesante hablando de esa nueva no voy a llamar generación pero ese nuevo tipo de APPs que mencionabas eso impone un reto a la planificación que en realidad ya era una debilidad de todo el sistema de APPs si uno piensa volviendo a las instituciones los sistemas de planificación de la región se debilitaron muy fuertemente en los años 80 90 y se perdió esa capacidad de planificación con muy honrosas excepciones y ahora nuevos retos se imponen o sea nunca recuperamos la capacidad de planificación y ahora nuevas dimensiones y nuevos retos se imponen así que queda más ese reto institucional si quieren sobre la mesa quisiera entrar un poquito más en el tema de impacto de evaluación de impacto propiamente dicho y ahí voy a José y después vuelvo a los demás José si pudieras compartir algunos ejemplos de mejor práctica en la incorporación en la estructuración de proyectos de elementos que mejoren la medición de impacto al final que posibiliten una mejor evaluación de impacto al final del proyecto durante el proyecto pero sobre todo al final importante yo quiero hacerme eco al comentario que se acaba de realizar sobre que los modelos de APP se están evolucionando con mi sombrero por así decirlo de evaluador desde el punto de vista ideal a mí me gustaría que los contratos de APP reflejaran más cuáles son las trayectorias causales causa-efecto entre los inputs los outputs los resultados y el impacto final estamos hablando de lo que por utilizar un término que utilizan mucho los evaluadores poco vedante es la teoría del cambio entender un poquito mejor no solamente concentrarse en la asignación de riesgos y en la fórmula de pago y en todas las condiciones legales que acompañan al contrato pero ir más allá y entender exactamente cuál es cuál es el impacto y porque estamos hablando en definitiva de contratos que son de largo plazo son contratos de 20 25 30 años y el éxito de estos contratos depende en gran medida de una distribución precisa eficiente y sostenible de los riesgos y los beneficios entre las contrapartes públicas y privadas de la transacción yo dejando a un lado esta digamos este deseo general de que hubieron que se reflejara un poquito más estas trayectorias causales identificando por ejemplo indicadores no de desempeño ya sea a nivel financiero y no financiero lo que a mí me llama la atención y lo veo como positivo es la emergencia de una serie de cajas de herramientas de toolkits que ahora se están desarrollando para entender mejor no solamente los impactos pero también los riesgos asociados a determinados proyectos y tengo en mente dos ejemplos uno es el resultado de un proyecto que llevó a cabo la división de cambio climático del BID en colaboración con el banco de desarrollo de Jaimaica y era el objetivo era proporcionar se realizaron dos informes creo que también hubo consultores externos involucrados el objetivo era proporcionar a los profesionales de APP en la región del Caribe pero bueno aplicable a otros países soluciones para integrar la evaluación de riesgos climáticos y oportunidades de resiliencia en la preparación de proyectos de infraestructura a través de APP es muy importante porque claro por un lado identifica los riesgos que son pueden ser muy severos estamos hablando de infraestructura stock de infraestructura que es vulnerable a eventos peligrosos como huracanes deslizamientos de tierra cambios crónicos pero lentos en el aumento del nivel del mar etcétera y estamos hablando como decía de contratos de largo plazo y esto es importante también para que lo internalice el sector privado para poder atraer al sector privado un otro ejemplo de caja de herramientas sectoriales que te ayudan a estructurar estos riesgos proyectos impacto en el proyecto es muy semejante en el mismo asunto se titula caja de herramientas climáticas para APP de infraestructura y está desarrollado por el voy a decir las islas en inglés PPLRC es el centro de recursos legales para PPP que seguro que mucho de la audiencia conoce esa es una observación la otra y conecta con el comentario que acaba de realizar Alexandra en términos de planificación es la necesidad de establecer prioridades de inversión a nivel de país y para ello hacer mejores estudios upstream o sea se trata de ir de un modelo oportunista no hay nada incorrecto con ser oportunista pero un modelo oportunista de un proyecto concreto porque resulta que las condiciones están adecuadas a tener una visión más de medio largo plazo en el cual se habla de programas para preparar esta discusión de panel entré online a una serie de sitios y me encontré por ejemplo una noticia reciente de PPIF relatando el apoyo que hizo a Colombia al Banco de Desarrollo de Colombia la financiera de desarrollo nacional para encontrar proyectos financiables para invertir y entonces estudiaron diez sectores de los cuales el FDN seleccionó cuatro prioritarios de alto potencial aeropuertos energía renovable información tecnología de información y comunicaciones y agua y saneamiento yo creo que es importante que los países hagan este tipo de planificación que identifiquen obstáculos estrategias y actividades también tengo un recuerdo vivo porque yo trabajé casi doce años en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo con sede en Londres y es que hace diez o doce años el gobierno de Turquía estableció un diálogo de política con la VERD y en vez de intentar desarrollar APPs en todos los sectores donde hubiera una oportunidad decidieron no vamos a enfocarnos en un sector y el programa era APPs de hospitales y tuvieron mucho éxito porque te especializas creas escala puedes alcanzar eficiencias a la hora de contratar y en definitiva estar respondiendo a una prioridad percibida por el gobierno del país por el gobierno turco en este caso bueno voy a dejarlo aquí y yo creo que es importante es importante reconocer este tipo de toolkits este tipo de cajas de herramientas y también el valor que conlleva el planificar estratégicamente los sectores y no lanzarse digamos al vacío o lanzarse a financiar todo tipo de proyectos simplemente porque hay oportunidades gracias muchas gracias jose excelentes excelentes puntos sobre muy interesantes los ejemplos de los toolkits que has elencado y no puedo concordar más con la relevancia de trabajar cada vez más upstream en los estudios en la planificación y yo quiero incluso después llevar esa conversación al rol que tienen los bancos multilaterales en apoyar los gobiernos en ese esfuerzo pero aún en el intento de descubrir más buenas prácticas internacionales volcadas al incremento del impacto de APPs algo más que quisieras compartir con nosotros la medición del impacto realmente la parte de evaluación decían hace un rato que en el infrascopio latinoamérica obtuvo mala calificación y de una manera no es completamente justo porque estoy casi segura porque acaba de cambiar la metodología también entonces si aplicaríamos a los otros países del mundo el mismo ahorita formato del infrascopio honestamente yo creo que en muchos países ese punto de la evaluación exposta de la medición del impacto sería honestamente débil en la mayor parte de los países realmente la experiencia que hay a nivel internacional la evaluación de impacto está en manos de dos grandes instituciones si queremos una en general son las instituciones más bien los órganos fiscalizadores en Francia la Cour des Comptes National Audit Office en Inglaterra que ellos sí hacen evaluaciones de las APP y de los impactos y tienen un rol importante que jugar en ese tema y el otro actor muy importante es la academia también la academia es relativamente activa en eso de la medición de impacto como lo hizo antes había muchos estudios y hay aún sobre los factores críticos de éxito de las APP estudios de caso sobre sobre costos sobre plazos tuvo toda una literatura y ahorita está evolucionando más a ver cuáles son los impactos más de las APP y en eso les tengo que citar porque yo estudié en la Toulouse School of Economics y hay un paper de unos colegas míos que están por publicar que justamente lo que intentaron hacer es una revista de literatura de cuáles son los estudios de medición de impactos de las APP en infraestructura tanto transporte energía pero también en salud y en educación y realmente lo que encuentran es que es muy mitigado los resultados no son necesariamente muy positivos algunos sí pero en otros no pero también me estaba preguntando y al final digo por ejemplo no encuentran que las APP en salud no tengan realmente un impacto muy fuerte sobre la salud de la gente en comparación a las obras públicas tradicionales o igual para el nivel de educación pero al final otra vez la mayor parte de los proyectos que se estructuraron al final eran de bata gris lo que les decimos entonces era para diseño construcción del hospital y mantenimiento y algunos servicios pero que al final no tenían que ver directamente con la provisión de un servicio de salud entonces quizás no sea tan sorprendente que en ese caso no haya impacto en la salud de la gente si tuvo impacto sobre sobre costos sobre plazos entonces tenemos que ir viendo otra vez yo creo que como van a tener más mayores impactos los proyectos del momento que los estructuramos así también entonces va a haber en eso también va a haber revoluciones excelente como mencionabas que la academia es una parte importante del un actor muy importante de esa ecuación José Luis pudiéranos contar un poco cómo van cómo ves los análisis desde la academia cómo estamos avanzando en ese proceso de hacer app más con mejor impacto y también cómo se relacionan las app vis a vis la obra pública en términos de medición de impacto en fin te dejo a ti sí o sea a los académicos nos pagan por publicar tenemos que publicar el problema el problema es cuando faltan datos es decir si yo quiero comprar una app con una obra pública lo más probable es que la obra pública no tenga datos e incluso antes de que la app se vuelva app y estuvo como obra pública por ejemplo una carretera tampoco hay datos entonces ese es un problema bien importante en la en la metodología de evaluación de impacto expost cuando necesito encontrar un contrafactual ¿no? un contrafactual es cuando por ejemplo un niño entra a una escuela aleatoriamente y le introducen un programa de aprendizaje y lo ideal del contrafactual es que ese mismo niño esté en otra escuela sin necesariamente el programa de aprendizaje pero eso es imposible entonces tenemos que buscar pares que se parezcan o que sean adecuados para efectuar una comparación en ese sentido por ejemplo en Europa si hay datos ¿no es cierto? en España estaba mirando trabajos de otros académicos tenemos más de cuatro mil tramos de cinco kilómetros donde hay cada cinco kilómetros un puesto de vigilancia donde se miden accidentes etcétera 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 entonces hay datos nosotros no tenemos datos entonces ante la falta de datos si tú quieres comparar la bondad de una app de una carretera ¿qué puedes hacer? y lo que vamos a presentar en la tarde es de alguna manera la búsqueda de contrafactuales entonces yo puedo comparar los tramos de app de carreteras con tramos no concesionados pero los tramos no concesionados que se parezcan de alguna manera a los concesionados porque la concesión no es un evento aleatorio los países concesionan carreteras porque hay ciertas características detrás entonces la idea de hacer evaluaciones expost es tratar de averiguar los impactos que han tenido las app en carreteras en puertos en aeropuertos sobre beneficios indirectos que esos son los que no se miden porque podemos medir que el tráfico ha aumentado que el costo de operación vehicular ha caído que el tiempo de viaje ha disminuido pero no vemos por ejemplo o no comparamos la accidentabilidad los sobreplazos o los sobrecostos y creo que es bien importante que los gobiernos las unidades de app en américa latina tengan una oficina de evaluación de impacto expost creo que no hay creo que no hay y si hubiera podríamos tener estudios importantes para poderlos transmitir a los que vienen o sea los autos se ven la infraestructura de repente ya estaba hecha y los pobladores no aprecian eso pero si tú les dices que los accidentes han disminuido en cierta cantidad y se han ahorrado una cierta cantidad de millones de dólares por tener la carretera concesionada o el aeropuerto ha generado turismo cerca de las zonas donde se concesionó un aeropuerto entonces ya estás hablando de transmitir una idea un poco más concreta sobre beneficios indirectos y eso ayudaría pues a tener otras app más adelante entonces eso es lo que vamos a tratar en la tarde algunos estudios que hemos estado haciendo con sus debilidades por supuesto por la falta de información pero que se pueden replicar en varios países excelente José Luis muchísimas gracias y quisiera Susana darte la última palabra antes del cierre que ya estamos un poco over time pero era la pregunta que había puesto dado lo que escuchamos ¿no? ¿cuál es el rol de los de la banca multilateral en apoyar app con mayor impacto? ¿no? esa es una respuesta de dos horas pero tenemos pocos minutos pero muchas gracias evaluaciones well designed and well done but in the real world and in practice we have to work with what we have and here I wanted to offer a complementary view to the role of evaluations in development effectiveness which as Alexandre mentioned in the beginning is at the center of the bank's agenda and we really here play a role very much as not only a knowledge bank but as a know-how bank and what I mean by that is that evaluations can be a very strong and powerful tool to build institutional capacity as opposed to seeing it as an afterthought evaluations and the way we measure and work through projects and it's extremely effective in our projects when we embed it early on and this has a few implications like Onur said defining the problem well at the beginning and taking the time to struggle with the counterparts to identify what is the key element and outcomes that we're trying to reach through the means the PPP as a means to outcomes to improving service delivery outcomes and defining that problem well is at the essence of a good evaluation process right because you know well what you're trying to answer and what you're trying to evaluate but then the second part of that is building a coalition around the understanding of this problem and a lot of this coalition around the evaluation can be a buffer and can mitigate a few of the political and institutional considerations that were raised in this discussion it can be an accountability mechanism to have a good coalition surrounding that evaluation and it can also whet the appetite for governments to be able to want to engage in these evaluations because at the end of the day we all want to measure impact but we see 14 countries that have no impact evaluations out of the 26 and 19 out of the 26 that in the infroscope didn't even measure impact in a few of the key areas in which the projects are meant to be so I think we all have to ask ourselves the question evaluation for what evaluation to build capacity evaluation to improve the ability of the project to effectively deliver on its outcomes and if the client sees the evaluation in real time with a purpose in a way that will enhance its work program I think we have a better chance of creating the appetite around this and as an externality as a direct implication improving the capacity of governments and I wanted to end with a final note of optimism that I think we've never been in the past since the 1990s when all of this picked up pace I don't think we've ever been in as favorable data and information context as we are now and putting on my statistician former hat we have geospatial data now we have AI we have big data there's a tremendous ability to be creative and to find proxies to measure intermediate outputs that will lend itself to a lot of analysis in terms of the outcomes that we're trying to reach so I think in terms of technology and data the region is very far ahead in terms of having these opinion surveys perception surveys and so if we complement the gold standard we do want the gold standard to happen but if we complement that with real time engagement with positive feedback loops to our programs drawing on these strong data systems of secondary and administrative data that the region has I think we can make a lot of progress in both building capacity as well as strengthening accountability frameworks thank you excellent susana mister me referencia me mandaron hacer me mandan hacer un recorrido y un compendio de la discusión pero somos la última cosa entre ustedes y el almuerzo es una situación es un lugar muy incómodo de estar pero creo que la discusión habló sola la calidad de los panelistas creo que habló sola no hay necesidad de resumen y por eso les pido un aplauso y muchísimas gracias a ustedes